Tengo el ritmo que le gusta a tu dota Vengo de lo mismo, beber bueno y fumar mota Lento que si no, no se me sube la nota Cuando se vino la tercera ya iba loca Llevamos tres horas y me ha hecho demasiado corto Soy fan de tu cola y de como mueves el orto Dice que mejora cuanto menos me comporto Parece una emisora, grita y me ha dejado sordo Le hice el movimiento y se me puso a levitar Y esto es el infierno, puede llamarme el egazán No sé lo que quiero pero no quiero parar Me dijo que piqueta y yo me muero mi mamá Me dijo que pa'lante que no venda tu alma Ya quiso comprarme una demonia de tantas Yo soy un demonio y tu eres un pagafantas Demasiado caro pa' pagarme lo captas Traigo un reggaeton para los muertos Me vino la razón de no estar cuerdo Siempre le gustó que fuera un puerco Desde el corazón esta música para juntar los cuerpos Hey, no sabes que estaba mirando Hey, tengo la mente atravesando Hey, la muerte está cerca me enamoré Hey, perreándote fuerte pensando Hey, me sentí muerto atravesando Hey, me viene el infierno quemando Hey, no sentí el fuego en vez de amor Hey, perreándote fuerte pensando Hey, no sé lo que Mami, lo nuestro parece un brito satánico Sabes que yo no sé como esos caucásicos Esto no es lo de siempre, no es lo clásico No me compare con ese cheto básico Si llego al club ellos se quedan pálidos Dile a tu gato que no se ponga histérico Que le baje a la priva y al perico Yo suelto motas por la boca y soy peligro Yo vengo a trancar a la mía Porque ella es blanquita y fina como buena cocaína Yo vengo a trancar a la mía Las cervezas frías pensando en multiplicar Cuanto es una buena vía Pero tengo 10 bichos en el funk En el funk Se ponen celosos si estoy con vos Estoy con vos Decime que el carajo hago yo Si me quieren por mi flow o por mi bop Pero me metiste polvito en la boca Me hizo el mod del revés Yo no creo en nada pero rizo en tu culo bebé Tengo laguna de ese día pero te recuerdo bien No sé si era tu carita por los videos que era bebé Llevo su calate de pie y mano Porque uno blue con un par de gramos Lo hicimos si por si después no nos encontramos Por eso nos miramos nos besamos y pensamos ¿Qué? No sabes que estaba mirándote Tengo en la mente atravesándote La muerte está cerca me enamoré Perreándote fuerte pensando que Me sentí muerto atravesándote Me sentí muerto atravesándote Me viene el infierno quemando Y ya me sentí muerto atravesándote Perreándote fuerte pensando que Que Ve Perreándote fuerte pensando ¡Suscríbete al canal!